La persona que acepta mis mandamientos y los obedece, esa persona prueba que me ama. Y la persona que me ama será amada por mi Padre, y yo también la amaré, y le mostraré quién soy. Entonces Judas, no Judas Iscariote, le preguntó, Señor, ¿cómo es posible que tú te manifestarás solo a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, la persona que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, e iremos a vivir con él. La persona que no me ama no obedece mis palabras. Y la palabra que han escuchado no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Defensor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, 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 el Espírit